muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones en el vídeo de hoy voy a hablaros de la tarjeta de crédito american express vale lo voy a hacer porque tiene unas promociones realmente interesantes que creo que os van a gustar mucho pero antes de ponernos manos a la obra quiero recordaros como siempre que en la descripción del vídeo vais a tener un enlace hasta el centro de mi blog donde tenéis recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal a lo largo de todo este tiempo sabéis que si alguna promoción deja de funcionar la eliminamos del canal y si por el contrario hablamos de alguna promoción nueva le añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promoción el beneficio que te va a dar y un vídeo explicativo en youtube te explico con mucha más profundidad cómo funciona cada una de estas promociones para que puedas sacarle el máximo rendimiento y como digo voy a hablar hoy de la promoción de american express vale de la tarjeta de american express que vamos a aplicar perfectamente en qué consiste la promoción lo primero que hay que decir es que si queréis beneficiar de esta promoción en la descripción del vídeo os voy a dejar mi enlace que os va a llevar directamente hasta aquí y que va a incorporar todas las ventajas que voy a comentar hoy vale bien primero que hay que decir es que la tarjeta american express está pensada para aquellas personas pues que tienen un cierto gasto y con cierto gasto me refiero pues a personas que pues a lo mejor tienen ya una vida independizada por poner un ejemplo si eres un estudiante que apenas tiene el gasto pues esta tarjeta a lo mejor no te puede interesar tanto pero para aquellas personas pues por ejemplo que tenéis una familia que realizáis compras en supermercado que pagáis la luz para todas estas personas puede ser una tarjeta muy interesante lo primero que tengo que decir y antes de comentar todas las ventajas es que es una tarjeta que te tienen que conceder a ver lo digo porque te puede gustar la tarjeta pero luego ya depende de american express de que te la concedan o no te la concedan bien una vez que tenemos claro esto vamos a ver primeramente un poquito como de cuáles son las principales ventajas y posteriormente veremos cómo solicitar la tarjeta a lo largo del año tenemos que hacer numerosas compras ciertamente hace a lo mejor 20 o 30 años la mayor parte de estas compras las pagábamos en efectivo íbamos al banco sacábamos el dinero y luego vamos a la tienda y pagamos hoy en día se utilizan mucho más las tarjetas para pagar no tienes que estar pendiente de ir al banco de tener dinero efectivo sino que simplemente tú dejas tu tarjeta pagas y listo la mayor parte de las tarjetas que existen en la actualidad no te dan nada por pagar con ellas es más en muchos casos o bien te cuestan comisionar las tarjetas o por el contrario si pagas por ejemplo a crédito pues en algunos casos te meten unos intereses brutales pero en ningún caso muy poquitas tarjetas yo no conozco ninguna te dan algo por pagar con ellas pero esto con american express cambian cierto es también que american express es una tarjeta que mucho más utilizada en eeuu que en europa pero cada vez más comercios aceptan american express y los grandes comercios online como pueda ser paypal amazon aliexpress admiten sin ningún tipo de problema american express vale que ventajas tiene tener la american express pues básicamente american express cuenta con un sistema de puntos y ese sistema de puntos luego podéis cargarlo pues por tarjetas amazon por vuelos gratis por por dinero para compras etcétera simplemente por apuntaros con mi enlace os van a regalar 30.000 puntos vale 30.000 puntos que puedes hacer por ejemplo con estos 30.000 puntos por por ejemplo un viaje de ida y vuelta pues por europa pues por europa es decir que es un premio muy muy interesante y aparte por cada euro que gastes tras te dan un punto que lo vas acumulando y luego podrás utilizar valer bien vamos a ver un poquito bueno aquí te cuentan pues que tiene muy buenas medidas contra la pérdida y el robo voy a dar control de gastos pero lo más interesante o al menos lo que me gusta a mí es su programa de puntos que te dan 30.000 puntos vale pero para ellos debes a ver debes gastar 2.000 euros en los tres primeros meses habrá gente que no tenga ningún problema en gastar 2.000 euros porque su nivel de porque al fin de cabo 2.000 euros estamos hablando que es un gasto de 700 euros en compras aproximadamente en tres meses que hay muchísimas familias que lo realizan pero para otras familias gastarte 700 euros en compras es mucho siempre podemos hacer lo que hacemos siempre hacer la compra pues en bancos en los que no es comprar sino ya me entendí no de tú pues por ejemplo cuando quieres traspasar dinero un banco pues lo haces mediante la tarjeta y eso te contaría sin problemas vale para que lo tengáis en caso por si alguno dice vale es que yo lo mejor gasto en tres meses mil euros bueno podéis poner los otros mil de esa manera a partir de ahí como digo cada euro que gastéis es un punto vais a acumular puntos mr que se llaman así por cada euro gastados vale que con las tarjetas suplementarias pero vamos yo con esa ya tenéis bastante puedes transferir todos esos puntos a programas de fidelización y conseguir vuelos billetes de tren y noches en hoteles de ensueño es cierto que con los tres mil 30 mil puntos puedes cogerte un avión de ida y vuelta por países europeos y si no me equivoco creo que también te da para un cheque amazon de no sé si eran 100 o 130 euros está muy pero que te muy bien y que merece la pena que pillarte la tarjeta vale estás enseñando tus principales ventajas a mí me parece que está muy pero que te muy bien es decir al fin y al cabo simplemente por sacarnos una tarjeta que tarjetas necesitamos todos aparte de ir acumulando puntos con todas las compras vamos a tener como digo o los puntos te van a equivaler pues para un billete de vuelta para viajar en avión por no sé si europa o eeuu también o una un cheque amazon de 100 130 euros que creo que es una recompensa muy interesante la tarjeta como nota negativa tiene una cuota anual de 180 euros no me recuerdo no sé si son 130 180 euros pero el primer año es gratis por lo tanto para aprovechar la promoción inicial nos viene de perlas además si cuando va a cumplir el año le llamáis y decís oye mira me quiero dar de baja o ya mira que te regalamos el siguiente año gratis vale lo digo porque es algo que se hace mucho y para que lo tengáis en cuenta que el segundo año cobrarían pues no hay ningún problema en llamarles y os lo ofrecerá por supuesto una vez cumplida la promoción por ayuda de bajar la tarjeta si no queréis pero ya os digo que si bien es cierto que hablo de muchas tarjetas o de bancos que tienen una promoción puntual interesante la american express es una tarjeta que es muy interesante utilizarla durante todo el año vale bien teniendo en claro todo esto imaginémonos que estamos interesados en solicitar la tarjeta pues simplemente hacemos clic en el enlace que tenemos en la descripción del vídeo y le tenemos que dar aquí donde pone solicita la online vale hay que solicitarla de forma online y a partir de aquí nos va a llevar para que rellenemos un formulario tratamiento nombre apellido bueno fin los datos que nos piden para una tarjeta y nos van a pedir información profesional que es a que nos dedicamos e información financiera que es cuánto ganamos una vez que hayamos hecho esto que tardáis en rellenar el formulario cinco minutos he pasado unas 24 horas más o menos entre 24 y 48 horas te dicen felicidades te hemos concedido la tarjeta y te la envían a casa con el procedimiento para activarlo que es muy sencillo o bien te dicen que por desgracia pues no te la concede ya podéis imaginar a quien se la conceden y a quien a quien no a ello por ejemplo cuento mi experiencia yo soy autónomo y a mí no me para los que estéis en españa pues a mí no me concede ni siquiera la tarjeta de del carrefour porque mi perfil pues no interesa vale que a mí otras personas pues eso lo conceden por eso digo que dependiendo un poquito tu perfil pues te la concederán o no pero es una tarjeta que aparte de la promoción de bienvenida que tiene su tarjeta que me parece muy interesante yo la intenté solicitar en su momento pero a mí por desgracia me la de negar normalmente cuando va pasando cierto tiempo la vuelvo a intentar solicitar por si son una flauta y me la conceden pero yo digo que es una tarjeta que no se la conceden a todo el mundo vale pero por intentar que te la concedan merece la pena además tenéis una tarjeta american express que hoy está muy bien está muy bien y poquito más por añadir simplemente si queréis beneficiaros de todas las ventajas que os he comentado hacéis clic en la descripción del vídeo solicitar ahora y rellenéis el formulario a la espera de que os digan si os aceptan o no no os olvidéis tampoco de echarle un vistacillo hasta este post donde tenemos todas las ofertas chollos y promociones de las que hemos ido hablando en este canal a lo largo de todo este tiempo y nada más si te gustó el vídeo te animo que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal nos vemos aquí como siempre esta tarde noche en un nuevo vídeo adiós